Voy a pedir al equipo que nos grave para que ya con este tema, para que cerremos con este tema. Ha quedado pendiente que les pueda mostrar lo que nos ha planteado el mismo público consentidor de Sin Censura, queridos compañeros. Como ustedes bien saben, todas las mañanas no iniciamos ni siquiera con noticias, casi que ni saludamos. Lo que buscamos es llevar el micrófono a la gente. He dado muchos cuestionamientos sobre precisamente lo que es el Poder Judicial, sobre estas marchas del Poder Judicial. Y tuvimos la oportunidad de tener un comentario de un abogado del Poder Judicial que se le identifica como licenciado Alanis, quien nos asegura que pues esta marcha fue de líderes charros y que pues se presenta una corrupción impresionante, una serie de circunstancias que son pues muy, muy cuestionables. Vamos a escuchar rápidamente al licenciado Alanis y lo platicamos ya para cerrar ya nuestra conclusión. Buenos días, con mucho gusto saludo a Vicente Serrano, a Toño Ruiz. Mi nombre es Gustavo Alanis, soy abogado, soy oficial judicial en el Poder Judicial de la Federación y me parece aberrante, indignante, que este sindicato charro esté utilizando a los trabajadores operativos que menos ganamos dentro de las estructuras del Poder Judicial precisamente para ir a defender los privilegios, las canonjías, los excesos y los lujos de los magistrados, jueces y ministros. Son fideicomisos de los cuales los trabajadores administrativos más humildes, los que menos ganamos, realmente no nos beneficiamos de ellos y muchos ni siquiera sabíamos de su existencia. Entonces a base de mentiras, de una manipulación grotesca, burda o sena, nos están incitando desde el poder de la ministra presidenta a que nos manifestemos. Entonces es muy indignante y que el público sepa, me interesa, que la gente sepa, que no hay unanimidad de pensamiento, no hay pensamiento único en la base trabajadora del Poder Judicial. Muchos estamos de acuerdo con que se caben esos fideicomisos, muchos estamos de acuerdo con la transformación del país y apoyamos al presidente López Obrador, estamos con él. Sabemos que no se van a afectar realmente nuestros derechos laborales, no se están tocando, es como lo dice el presidente. Lo que sí nos consta a todos los que trabajamos ahí es el nepotismo descarado, es la corrupción, son los lujos, son los privilegios, es lo que prevalece ahí y por algo se le conoce como el poder familiar. Entonces lo que queremos, si lo que queremos que este país cambie es, ni modo, hay que tocar el último reducto de la oligarquía, el último reducto del viejo régimen, el poder que hay que tocar para transformar el país y lograr esta revolución pacífica, pues se hace el judicial y se empieza por terminando los privilegios y que la gente sepa que no todos los que trabajamos ahí estamos apoyando estas marchas que está haciendo la derecha para derrocar a un gobierno popular por el que la mayoría votamos y tenemos que defender. Es muy importante que la gente sepa. Muchas gracias. Ahí está la voz del pueblo, el señor Gustavo Lanís, licenciado, abogado en el Poder Judicial. ¿Qué opinas, Jaime? Pues fíjate que yo creo que a Norma Piña y a sus secuaces del sindicato, realmente Andrés Manuel López Obrador utiliza muchas veces estas palabras para hablar del anacronismo en el que viven países como Estados Unidos, que sigue aplicando una política exterior que ya debería haberse cambiado desde hace mucho tiempo, pero en el poder político, también el poder político de México, en los partidos políticos, en el poder judicial, incluso en las grandes corporaciones mediáticas, siguen viviendo una suerte de anacronismo. No han entendido que ha habido un cambio de paisaje brutal, brutal, en el que cualquier ciudadano puede tomar un teléfono, dirigirse a un programa como Sin Censura. Sin Censura, para mí me resulta fascinante el experimento, si se le puede llamar experimento, de Sin Censura, porque Sin Censura es un proyecto periodístico que ha demostrado de cómo es posible romper silencios, tirar barreras, muros de silencio, muros de corrupción, silencios pactados, pactos de silencio, gracias a que le ha dado voz a la gente que antes no tenía voz. Estaban hablando hace un rato de la forma que Sin Censura se ha convertido en un medio insignia, en un medio preferido de los paisanos en Estados Unidos. Hay gente que está todos los días. Bueno, este es un ejemplo más de cómo la gente, los grandes jerifaltes que operan desde las alturas para seguir manteniendo sus privilegios, creen que con una orden desde las alturas pueden callar a todo mundo, que no se filtre nada, que no pase ni el aire, que no se sepa la verdad. Desafortunadamente ya vivimos en otra etapa, en otra época en la que ciudadanos comunes como el abogado que acabamos de escuchar denuncia la verdad, en el que dice lo que ya sabíamos, que efectivamente los privilegios en el aparato judicial son para un selecto grupo de magistrados que nadie puede ganar 700 mil pesos al mes como la mayoría de los magistrados, nadie puede tener las prebendas, nadie puede tener acceso a estos 13 fideicomisos que les garantizan un retiro dorado. En fin, yo creo que, por eso mismo creo, que cuando comparezca la presidenta de la Suprema Corte, la señora Norma Piña, ante el Senado, lo va a tener muy duro, muy complicado, porque ya no se puede ignorar a las voces de ciudadanos que desde un teléfono denuncian, dicen que esto es una farsa, dicen que este sindicato charro está sirviéndole los intereses de esta cúpula. Yo por eso creo que es una batalla perdida de Norma Piña, yo creo que va a recibir una revolcada tremenda, porque es una revolcada que no es que se la vayan a poner en el Senado, no, es que es una revolcada que ya le está poniendo la realidad misma. Los ciudadanos de a pie, que algunos de ellos se apostan frente a la, ¿cómo se llama?, al Suprema Corte, para protestar, para manifestarse contra ellos, contra la liberación de malandros, contra el descongelamiento de cuentas, como la de la esposa de Genaro García Luna, es decir, han actuado tan mal, tan mal, tan torpemente, que yo creo que van a salir, ya están revolcados por esta realidad y por la voz de estos ciudadanos que con gran valor, con gran valor, agarran un teléfono, dicen su nombre, dicen su nombre, dicen en qué trabajan, y eso para mí es digno de, como hay que agradecerle a este ciudadano, el valor que ha tenido para denunciar lo que ya sabíamos, lo que ya sospechábamos, que esto era una farsa. En definitiva, una farsa, no hay más.